Hola, ¿qué tal? Soy Consuelo Saavedra y quiero invitarte a ti que eres chileno y que vives en el extranjero para que nos ayudes, a que miles de niños que aún sufren las tremendas, las dolorosas consecuencias del terremoto del 27F vuelvan a sonreír. Quiero pedirte que apoyes la tremenda labor, la importantísima labor que realiza el Hogar de Cristo en las zonas afectadas haciendo una donación en la página web www.hogardecristo.cl Anímate y conéctate, Chile te necesita.